En nombre de la Universidad Finisterra, quiero darles la bienvenida a este evento que hemos titulado Los Rostros del Perdón, mediante la cual nuestra casa de estudios se suma a la campaña de recaudación de fondos para el proyecto El Mayor Regalo, del cineasta español Juan Manuel Cotelo, quien hoy nos acompaña y a quien agradecemos su presencia con nosotros. Junto a él se encuentra el decano de la Facultad de Educación y Psicología y Familia, el psicólogo Clau Troste, doctor en Humanidades, autor de numerosas publicaciones que ahondan en las más diversas conductas y motivaciones del ser humano. En este momento dejo con ustedes a Clau, quien hará una introducción de lo que vamos a ver hoy día. Muchas gracias Felipe. Buenas noches, ¿cómo están? Yo no veo nada, o sea, veo poco. Están ahí, están ahí. Pero sí veo a Juan Manuel, así que están ahí. Oemos sus voces. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá, bienvenidos a la universidad y gracias a Juan Manuel por acompañarnos hoy día. Yo voy a leer una pequeña reseña o presentación de Juan Manuel Cotelo, que tiene una reconocida trayectoria en el mundo audiovisual. Esto no lo escribí yo, pero yo lo sé, pero... Hemos instalado un detector de mentiras aquí en los micrófonos, o sea que cualquier cosa que diga... Puede ser muy sincero. Desde 1987 trabaja como guionista, director, productor y actor. Desde el 2008 dirige Infinito Más Uno, productora de los largometrajes La Última Cima, Tierra de María y Footprints. Siendo cada uno de ellos el documental más visto del año en las salas de cine de España y estrenándose en un total de 27 países. Es miembro de la Academia de Televisión y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Actualmente está trabajando en El Mayor Regalo, película que habla del perdón a través de testimonios de quienes lo han dado y quienes lo han recibido. Este largometraje, que estará protagonizado por el campeón de boxeo Tim Gennart, la escritora Irene Villa, el exlíder de IRA, Shine Odority, el exdictador de Banamá, el general Manuel Antonio Noriega, quien falleció hace dos días, el palestino Ismael Al-Hatif, la tribu de los Bemba, Bill Pelke y una pareja que forman Fernando y Carolina. Eso es más o menos lo que... Y más. Y más. O menos, tal vez algunos. Estos serán unos candidatos a protagonistas, pero van surgiendo más historias. O sea que no sabemos la película como al final quién saldrá y quién no saldrá. Bueno, lo que nos convoca hoy es justamente eso, es poder ayudar en la recaudación de fondos para poder ayudar a la producción de esta película y es ahondar un poco en el tema del perdón. Nosotros hemos llamado los rostros del perdón a este encuentro. Pero aquí tiene como telón de fondo la película que se está produciendo. Entonces, para contextualizar un poco y dar inicio un poco a la conversación que vamos a tener, ahora vamos a presentar un trailer de algunos minutos acerca de la película y sus protagonistas. Y en función de eso, después vamos desarrollando nosotros una conversación de lo que vaya surgiendo respecto del tema. ¿Les parece? ¿Podemos dar curso? Este proyecto de hacer una película para fomentar el perdón en todo el mundo surgió en Colombia, un país tristemente castigado por la violencia. ¿Cuántas personas han muerto por tus decisiones? Estamos hablando de más de 2.500, 2.700 víctimas directas. Yo he aceptado la responsabilidad de cada uno de esos hechos. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. La venganza y el derramamiento de sangre llaman más sangre. Y a mí me pasó eso. He buscado a algunas de sus víctimas y han compartido conmigo sus historias de dolor. Un día, la violencia tocó la puerta en mi casa. Nos habían matado la mamá. Acaban de matar a su hermano. Yo en ese momento temblaba de pie a cabeza. Ay, mami, me dieron en mi pierna y me estaba oliendo. Fueron las últimas palabras que yo le escuché a él. Hubo una emboscada y murió en combate en las selvas del Chocó. A las 2.45 de la tarde salí a mitad de camino. Se me acercó el muchacho y me echó ese ácido. No me dijo por qué, nada. Nunca supe por qué fue. Y me dijo, yo le pegué seis tiros en la cabeza. Yo me empecé a llenar de mucho odio. Rabia. Mucho resentimiento. Impotencia. Yo quería coger justicia por mis propias manos. Me sube duro, duro. Lloré, lloré, lloré. Hasta que pensé y yo dije, ¿yo qué hice de mi vida con tanto odio? ¿Hay algún modo de romper esa espiral de odio y de tristeza? ¿Se puede mirar con paz a la persona que mató o que ordenó matar a tu propia hija? ¿Es posible amar a un enemigo? Yo decía que yo no lo perdonaba, que primero me moría pues. Y yo perdoné a don Ramón y a todos los de él, los que me han hecho daño. A mí y a mi familia. Y lo perdoné de todo corazón. Y yo descansé. La vida como que me ha cambiado mucho. Y yo no siento rencor con él ni nada. Nunca. Y le pido a mi Dios también que lo perdone. Hay que perdonar porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Yo ahí entré a sacarle a su hijo para matarlo. Y fue brutal como entramos. Vuelvo a entrar a esa casa. Como 10 años después. Pero a pedirle perdón a ella. A mí me decían, ¿usted cree que a mí me matan un enemigo y yo voy a perdonar? Yo le digo, si puede uno perdonar. Si puede uno perdonar. Dios le da a uno ese valor de perdonar. Y perdonar es un don que el Señor nos regala y que Dios nos manda. Cuando tú le ves a ese hombre, ¿cómo puedes mirarle a los ojos? Servirle un plato de comida. Sentarte a comer con él como si nada hubiera pasado. No le puedo dar cabida al odio, no le puedo dar cabida al rencor. Ya lo que pasó sucedió. ¿No hay en ti una llamita de rencor, de odio? No. Si eso le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, entonces ¿qué estamos preparando el día de mañana también? Solo vine a entender el sufrimiento que causó esa organización que yo dirigí cuando tuve la primera oportunidad de sentarme frente a las víctimas y ver en sus expresiones todo ese dolor de unas heridas que serán incurables en el corazón de ellas. Y solo vine a entender la grandeza de Dios, de su bondad y de su generosidad cuando esas víctimas, a pesar de tanto daño, perdonaron. Primero que todo, le pido perdón a Dios por el dolor causado a todas estas familias padres, madres, hermanos, esposas, hijos, huérfanos. Hoy comprendo todo lo que dañé y que les pido perdón de corazón. Que me ha dolido y me ha costado esos 14 años de equivocación. Y que comprendo todos los sentimientos que ellos tienen hacia mí. Como Ramón, como colombiano, le pido al pueblo colombiano perdón. A todos. Si usted no llega a perdonarme, lo sabré entender. Pero si usted me concede el perdón, empezaremos ambos a descansar y a vivir una vida en paz. Yo sentía como si me hubieran sacado un puñal de mi corazón que me tenía atravesada entre pecho y espalda. Yo sentía que me lo sacaban lentamente. Ya he estado con personas así que dicen que no, ellos no perdonan. Y les he dicho, para uno estar en paz hay que perdonar. Obviamente que tengo que mirar al pasado, pero siempre miro con alegría y los recuerdos más bonitos que me hayan dejado. Y sigo mirando hacia el frente y esperando un futuro con esperanza. Salgamos adelante, mostrémosle al mundo entero que nosotros ahí somos potencia mundial. Y ojalá esa potencia que sea potencia de amor y de perdón. Los invito a que perdonen de corazón, pero que sea de corazón y con la ayuda de Dios, todo se puede. Durante toda mi existencia no tendré alguna historia más bonita que contar o un regalo más bonito que contarle a alguien que lo que ustedes me dieron a mí. Bien. Bueno, Juan Monel, ¿por qué la película? O sea, ¿por qué quieres hacer esta película? ¿Cuál es el propósito? Pues la película no se me ocurrió a mí. No es que yo la quiera hacer. Es que no puedo no hacerla. Yo no busqué a esas personas, sino que en un viaje a Colombia, en un evento, en un teatro, mucha gente, pues vino una persona al terminar y vino a verme y me dijo, mis jefes quieren pedir perdón y lo quieren hacer a través de usted. Ah, ¿y quiénes son sus jefes? Y entonces me dijo, ¿tiene usted internet? Pues no, pero bueno, buscamos una computadora y él me fue diciendo el nombre de cada uno de los jefes, yo tecleaba, daba Enter, y aparecía ahí el currículum de sus jefes. Y me pregunté, ¿estos son tus jefes? Sí. ¿Y dónde están tus jefes? Pues están en la cárcel. Entonces me contó cómo habían llegado a la cárcel. Es una historia muy bonita. Hubo una mujer, Cecilia, Cecilita, que quedó tetrapléjica por la paliza que le dio su propio marido. Que la dio por muerta realmente. Pero los dos hijos que tenía la escondieron. Y esta mujer que quedó, pues eso, inválida, ¿no? Solo podía rezar el rosario y leer la Biblia. Es decir, nada. Ya no sirve para nada, ¿no? Solo sirve para rezar. Entonces, como solo sirve para rezar y Dios no pierde el tiempo, pues le fue dando tarea. Y ella adoptó a diez hijos más. De los dos que tenía, adoptó a diez. La mujer tetrapléjica era abogado. Hacía los papeles de chicos que vivían en la calle pidiendo, ¿no? De esos diez hijos, hoy cinco son sacerdotes. Y no contesta con eso. Como todavía tenía capacidad de más. Pues lo que hizo fue empezar. Pensó que Dios le pedía que fuera a buscar a las personas violentas y les hablara del amor de Dios. Y entonces buscaba a personas violentas y les decía, tengo una buena noticia que darte, tengo un mensaje que darte. Ah, sí, qué bueno. Sí, eres perdonado. Eres deseado. Eres amado incondicionalmente por Dios. Solo tienes que ir a recoger ese perdón cuando quieras. Durante veintinueve años, esta mujer solo cosechó burlas y amenazas. Hubo uno que le dijo, mire lo que hago yo con mis víctimas. Y se bebió la sangre de uno que acababa de descuartizar. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy tal persona. Ah, por ti voy a rezar especialmente. Entonces, uno de los dos primeros hijos le dijo, mamá, tú estás loca, tú estás mal de la cabeza, esta casa es un manicomio, yo no lo soporto, yo me largo. Y la mamá dijo, no, 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 tú no te largas, yo te echo de casa, que es distinto. Porque todavía no has aprendido de qué va la vida. La vida va de servir. Y tú no sabes ni siquiera barrer. Entonces, cuando aprendas a barrer, vuelves. Y si no, mientras tanto, fuera de casa. Entonces, el caso es que expulsado o ido voluntariamente, se fue. Y se fue a Estados Unidos y triunfó. Le fue bien. Ganó mucha plata. Era modelo de Bulgari. Y acabó trabajando como diseñador de escaparates de Bulgari en todo el país. Y tuvo la mala suerte de que un día se encontró con un sacerdote colombiano en Miami. Y le dijo, tú no serás hijo de Cecilita, mi mamá. Pues sí, sí, hombre, ¿tú sabes lo que hace tu mamá? Tu mamá está haciendo esto y esto. Sí, sí, no lo voy a saber. Mi mamá está loca. Mi mamá está loca. No, pero tú tienes que ayudar a tu mamá. No, mire, yo le mando plata todos los meses. No, no, esto no es cuestión de plata. Esto es dar la vida como ella. No, usted está tan loco como mi mamá. Entonces, bueno, el caso es que a raíz de aquel encuentro con el sacerdote, pues él regresa a Colombia después de 15 años fuera de casa. Mamá, he vuelto. Y la mamá le pregunta, ¿has aprendido a barrer? Sí, mamá. Pues coge la escoba que nos vamos. Y se lo llevó a una capilla chiquitita donde unas personas se dedicaban a interrogar a otras. Interrogar significaba golpear, maltratar, descuartizar. Y entonces le dijo, esta es la casa de Jesús. Y esto está destrozado, esto no puede estar así. Entonces, tienes que adecentar esto para que Jesús vuelva a vivir aquí. Entonces, ahí está la escoba, ahí tienes la pintura, el yeso, la brocha. Bueno, te irá bien, hasta luego. Y lo dejó y se fue. Pero mamá, volveré a por ti. Y se fue. Y este chico, pues, se quedó ahí trabajando, arreglando aquella capilla. Hasta que un día, después de un tiempo, la iglesia, la capillita, se llenó de gente armada. Entró uno, otro, otro, otro. Todos iban con una escopeta, un arma. Menos uno, que era el jefe, que iba con un sombrero. Y este, que estaba muerto de miedo, pues, en fin, expectante a ver qué podía pasar allí. Y este, el jefe le preguntó, ¿usted por qué hace esto? Y él contestó, porque quiero ir al cielo. Todos se rieron, ja, 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 ja. ¿Y usted cree que yo puedo ir al cielo? Dijo, sí. ¿Y cómo lo sabe? Porque lo pone en la Biblia. Así, léalo. Este me contaba que iba hablando sin saber lo que decía. O sea, yo, ¿por qué habré dicho lo de la Biblia? ¿Por qué habré dicho lo del cielo? En fin. Total, que agarró la Biblia y se la dio al hombre. Tome, lea. No, 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 lea usted. Lea usted. Bueno, alguno de sus hombres querrá leer. No, no, mis hombres tienen puntería. No tienen educación. Lea. Entonces, abrió la Biblia y se encontró con la carta de San Pablo a los corintios. El amor todo lo puede. No lleva cuenta de los delitos. No se engríe. No se ensobervece. Tiene paciencia. Y terminó de leer la carta y allí no habló nadie y se fueron. Y al cabo de unos días regresaron a por él y le pusieron una capucha. Lo metieron en un coche y se lo llevaron. Cuando le quitaron la capucha estaba en la guarida principal y se celebraba el cumpleaños de esta persona. Había mil hombres allí. ¿El cumpleaños de quién? ¿Del jefe? Del jefe. Que es uno de los que sale en el vídeo. Y le dijo, quiero ir al cielo. ¿Qué tengo que hacer? Y él le contestó, pues es muy fácil. Tiene que ir a recoger el perdón de Dios. Y tiene que pedir perdón a los hombres. Tiene que ir a la cárcel. Y él se puso en pie, paró la fiesta y dijo, me voy a la cárcel. ¿Quién viene conmigo? Y ese día, los diez jefes de los paramilitares en Colombia se entregaron a la cárcel. Pusieron como condición. Uno, tener a Cristo con ellos en la cárcel. Y ahí hay una celda donde está Jesús en la Eucaristía las 24 horas con ellos. Dos, tener un sacerdote con ellos en la cárcel. Tres, salir de la cárcel para pedir perdón a las víctimas una a una. Y este les llevó de la mano. No les metió la policía, no les metió el ejército. Les metió la mujer enferma. Y al cabo de un mes se entregaron mil hombres. Y poco después, esta mujer murió. Ella metió a mil personas en la cárcel simplemente rezando. Esto para que nos comprendamos la importancia que tiene la oración. La oración es realmente todopoderosa. Entonces, yo no busqué a estas personas. Ellos aparecieron cuando Dios quiso en mi camino y ya está. Y fue tan sencillo como, sí, lo vamos a hacer. ¿Y los demás cómo fueron apareciendo? Porque es un... Pues porque la vida es bonita y la vida es rica y te va presentando gente. Y te va poniendo personas heridas. Yo os aconsejo una oración que funciona. No vais a necesitar fe para comprobar que funciona. Pedirle al Señor cada día, pon en mi camino a personas tristes. Pon en mi camino a personas desanimadas. Pon en mi camino a personas heridas, personas desesperadas. Y consuélales a través de mí. Y veréis que el primer día que hagáis la oración, cuando te acuestes por la noche dirás, increíble, funciona. Conocí a esta persona que me ha contado este problema, me ha contado este otro, me ha contado con este otro. Porque hay tanta gente sufriendo en la vida que está necesitando un consuelo. Y Dios está queriendo dar ese consuelo y lo que necesita es bocas. Y manos y piernas que acudan al encuentro de quien está sufriendo. Y esas bocas somos nosotros. Pero falta que le demos permiso nosotros a Dios para actuar. Entonces, Dios va llenando mi vida de gente que está herida por el pecado, que es lo que más nos deja apaleados. La mayor pobreza es el pecado, la mayor miseria. Y entonces, cuando una persona apaleada por el pecado se encuentra con que, en vez de con amor, se encuentra con dedos que le apuntan y le dicen tú eres malo, pues es como ese dedo frena totalmente el poder de Dios. Antes has mencionado al general Noriega, que falleció hace dos o tres días, ¿no? Y yo estuve con él en la cárcel, hace un año más o menos. Y él pidió perdón. Y lo hizo públicamente. Un periodista que fue a cárcel le grabó. Y en vez de sentirse perdonado, se sintió juzgado, se sintió examinado. No se encontró con el rostro de Dios, no se encontró con la mirada de la misericordia. Se encontró con alguien que lo examinó. ¿Pero de verdad estás arrepentido? Y estaba totalmente arrepentido. Por eso la película se titula El mayor regalo. El perdón es algo que no se le puede... No se puede exigir a nadie el arrepentimiento. Yo te exijo que estés arrepentido. ¿Quién eres tú para exigirlo, no? Y Dios nos perdona aunque no estemos arrepentidos. Antes de que cometamos el pecado ya estamos perdonados. Y si queremos recibimos ese perdón y si no lo rechazamos. Pero el perdón se nos regala gratuitamente, no a condición de que nos arrepentamos. Y nosotros tenemos que actuar igual. Cuando una persona nos muestra sus heridas, las que ha hecho o las que le han hecho, lo que necesita encontrar, y me incluyo lo que necesitamos encontrar cuando hemos pecado, es amor y punto. O sea, no clases teóricas, no un examen, no necesitamos ser juzgados, porque el juicio ya lo tenemos tan claro. Entonces, insisto, no es difícil encontrar en el camino personas heridas. En nuestra casa las vamos a encontrar. No hace falta irse a Colombia, ni a Panamá, ni a Ruanda, en nuestra propia casa. Cualquiera de nosotros los que estamos aquí, ahora mismo podríamos hacer el test. Yo os invitaría a que si hay una persona en la sala que puede decir yo no tengo que perdonar a nadie. O una persona que pueda decir yo no he ofendido a nadie. No existe. No existe. Todos, la experiencia del perdón es universal. Es universal, ¿no? Y todos experimentamos la incapacidad para perdonar y la incapacidad para pedir perdón. La experimentamos. No es una teoría. Sé de qué hablo, ¿no? Porque yo no puedo perdonar a esa persona aquello que me dijo, aquello que no me dijo, aquello que... Cuando me miró, cuando no me miró, cuando me hizo aquello, ¿no? Esa es una experiencia que desde niños la vamos a conocer, ¿no? Pero, ¿y de dónde sacas? O sea, porque lo que dices es... Es muy gordo, como dicen ustedes. Que en el fondo es ofrecer un perdón cuando alguien no te lo ha pedido. O sea, perdonar cuando alguien no ha pedido perdón. ¿De dónde saca uno la fuerza, el coraje, la decisión de ir en esa línea? Pues, de la fuente de todo amor. O sea, Dios es amor. No Dios nos ama, no Dios ama mucho, Dios ama bastante, no, Dios es amor y todo amor es Dios. Cualquier manifestación de amor es una manifestación de Dios. ¿De dónde sacas tú esa capacidad? De Dios. ¿De dónde si no? ¿De dónde sacas tú una capacidad para abrazar a alguien, para besar a alguien, para sentir amor por alguien? ¿De dónde? De Dios. Eso no se compra en ningún lado. Y cuando uno experimenta la incapacidad personal para pedir perdón, porque es que lo que he hecho ya es que no tengo fuerzas para pedir perdón. No puedo hacerlo, no sé, siento mi parálisis, mi incapacidad para esto. O, para perdonar, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pues yo, mi consejo aprendido en estos meses últimos es sobre todo, cuando sientes esa incapacidad, es el momento de comprar la botella de champán. O sea, la primera gran noticia es no puedo. Comprá el champán, cuanto antes, cómpralo ya. Esa es una grandísima noticia, no puedo perdonar. Fenomenal, esto va muy bien. Voy a comprar harto el champán. Cuanto antes el champán. Pero todavía no lo, todavía no lo descorches, espérate, espérate, espérate. Primera noticia, no puedo. Fenomenal, champán. Segunda noticia, puesto que no puedo, necesito acudir al que todo lo pueda, el señor de los imposibles. Y entonces ya quito el corcho y le digo, señor, yo no puedo, es más, ni quiero. Lo que yo quiero es estrangular a esta persona con mis propias manos. Esto es lo que, si me preguntas honestamente, ¿tú qué quieres? Yo estrangularle. O sea, mi deseo en este momento actual es estrangularle. Entonces, si tú quieres otro plan, me tendrás que ayudar porque mi plan es estrangularle. Acudo a ti, acudo a ti porque yo no puedo. Entonces, es el momento en el que el señor dice, oído, conocida, mensaje recibido, la ambulancia va en camino, espera, tranquilo, tranquilo, no te precipites, no, estrangula, espérate un poquito, un poquito, confía en mí. Y entonces, antes o después, tú te vas a beber la botella y no te vas a dar ni cuenta. igual que el odio surgió en ti y lo experimentaste, tú lo sentías, no como sientes el frío, el calor, pero tú sentías que no puedo pensar en esa persona sin acelerarse el pulso, no puedo hablar con él, no puedo mirarle a la cara, no puedo, necesito, noto como todas mis células se aceleran hacia la estrangulación, pues, con la misma convicción y certeza, tú vas a experimentar una paz que antes desconocías, vas a poder mirar a esa persona con paz, vas a poder pensar en ella con paz y tú vas a saber que tú no tuviste fuerza para hacerlo, que se te dio el gran regalo, el mayor regalo. ¿A ti te ha pasado? Sí, claro que me ha pasado. Y eso es así, cuando tú has superado esa vergüenza para pedir perdón o esa paz para perdonar lo que excedía tus fuerzas, si eres honesto dirás se me regaló, se me regaló esa capacidad, es un don. La palabra perdón, la etimología de perdón es del griego hiper, que significa lo máximo, don, que significa regalo. El perdón no se compra, no se merece, el perdón se recibe y se da gratuitamente. Y ya está. Entonces, cuando recibes el don, todos los dones que recibimos son para darlos, ningún don es para quedártelo. Y uno de los dones es el perdón. Igual que lo recibo, y ser consciente de que tú eres perdonado te facilita mucho perdonar. Si yo soy perdonado, ¿cómo no voy a perdonar? Y funciona así. La lógica del amor es esa. Acepta que eres amado, acepta que tienes que amar. Y ya está. Y a partir de ahí se van construyendo las historias. Oye, de estas historias, porque aquí aparecieron solo historias como de Colombia, entiendo. Y hay muchas otras historias. Tú vas a ir a África. ¿Cuáles son esas historias? ¿Qué hay ahí? Las vamos descubriendo día a día. O sea, al principio, estos encuentros de Colombia los filmé hace un año más o menos. Ya ni me acuerdo. Las fechas ya no sé ni en qué año vivo. Pero bueno, sé que fue hace poco. Y van surgiendo nuevas historias por todas partes. Algunas son muy llamativas. ¿Por qué es que mató a tantos? ¿Por qué es que violó a tantos? ¿Por qué es que traficaba con drogas? ¿Por qué es que atracó un banco? Y otras son menos llamativas, pero no menos profundas. Y es la persona que no se habla con sus hermanos porque es que desde que murió papá se llevó la herencia. Y mi hermano se llevó mi dinero. Entonces, no me hablo con mi hermano desde hace 15 años. Y eso es así de frecuente. Aquel jefe que me expulsó del trabajo y fue injusto y no se lo perdono. Aquel profesor que me suspendió injustamente. Aquel novio que abusó de mí. Aquel hijo al que yo maté. Y no me lo perdono. Aquel marido, aquella esposa que está lleno. Las heridas es como... Yo ahora voy viendo gente apuñalada por la calle constantemente. Lo que pasa es que vamos disfrazados de me va bien la vida, pero en cuanto... Me ha pasado ya unas cuantas veces este año último, ¿no? Que basta que mencione que voy a hacer una película sobre el perdón para que haya personas que se quedan como bloqueadas y me preguntan pero... ¿Cómo? ¿Qué es eso de una película del perdón? Bueno, pues muy sencillo. Personas que piden perdón y personas que perdonan y sale la frase yo no puedo perdonar. Entonces le cuento lo del champán. ¿En serio? ¿No puedes? Perfecto. Vamos a poner un champán. Vamos a celebrar que no puedes. Y vamos a poner a prueba a Dios. No vamos a... a creer en Dios. Vamos a ponerle a prueba. Vamos al médico y le decimos al médico vengo a examinarle. A ver si puede usted con lo mío. Porque yo no puedo. Y vamos a confiar en el médico. Y no falla. No falla. O sea, yo creo que hay peticiones que Dios se las puede pensar. Esta no se la piensa. Si alguien dice ayúdame porque yo no puedo perdonar, ayúdame porque yo no puedo pedir perdón, no se lo va a pensar. Pero no viene de inmediato, ¿es cierto? Viene de inmediato. Antes de que tu pensamiento llegue a tu boca ya está concedido el deseo. Pero tú tienes que confiar en que la medicina actúa con el tiempo. Es como un proceso. Tienes que tener, tú te tomas la medicina y te dice mire, usted está curado. Ya, pero es que todavía me duele. Claro, porque eso tiene que cicatrizar. Eso tiene que, no mire mucho la herida, no la mire cada día. Mejor no, si va mirando la herida, a lo mejor al final le vengan ganas de rascarla y la va a venir de nuevo. Entonces, usted confíe, confíe y ya está. No vuelva al pasado una y otra vez. Es que lo que dijo, es que lo que hoy le hice. No vuelvas al pasado. Vive hoy, hoy empiezas una nueva vida, hoy empiezas a vivir con paz y empiezas a gozar ya de la fiesta. Pero no vayas al pasado constantemente, porque es como el barco que pretende avanzar con el ancla echada. Y en vez de mirar a prueba, va mirando a popa. Ay, es que lo que pasó ayer, pues ya pasó, pasó esa ola, pues ya plante, ¿no? Es un modo muy estúpido, porque al final los seres humanos somos estúpidos. Y un modo de hacernos el harakiri, de estopearnos nuestra propia vida, es caminar con la cabeza girada hacia atrás. Y hay personas que se pasan la vida con la cabeza girada, hay un dolor de cuello tremendo. Pero ¿por qué no miras para adelante? No, porque es que lo que pasó, pero... Entonces van con un ejercicio traumático de caminar mirando hacia atrás, ¿no? Pero eso es como no el poder olvidar. O sea, este perdón permite olvidar, dejar atrás. es como un renacer, es como un rehacerse, un recrearse, ¿o qué? Hay que dejarse, creo yo, vencer, superar, por el milagro. Cuanto más analizamos nuestras posibilidades, más lo estropeamos. Es que yo no puedo olvidar, es que, pues no olvides, pues tranquilo, 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 no pienses tanto, no analices tanto, vive, vive hoy, no pienses tanto. El amor que se piensa, al final no se hace. Hay que hacer el amor, constantemente. Yo estoy pensando en cómo amar, no pienses tanto, ama, pero es que no sé cómo hacerlo, sí sabes. Todos tenemos esa capacidad innata de amar, y de ser amados sin esfuerzo. Sabemos amar, no tenemos que ir a unas clases teóricas, a ver cómo enamorarme, a ver cómo ser generosos, siéndolo, a ver cómo comparto, compartiendo, a ver cómo perdono, perdonando. No lo pienses, just do it. El perdón tenía que estar patrocinado por Nike. Just do it. Porque quien piensa, pierde. Tú piensas en cómo vas a amar, no vas a amar nunca. No vas a amar. Porque estás pensando en cómo hacerlo. Pero cómo cambia, o lo que has visto tú, o lo que has sentido tú, de esa rabia, del recoro, el deseo de venganza, pasar allá. Es el poder de Dios. El poder de Dios en su máxima expresión. No conozco una expresión más potente. Si pudiéramos ver ahora cómo se creó el universo y a la vez viéramos cómo una persona, su corazón es transformado y dijéramos, venga, dale puntos a esto y puntos a esto otro. Bueno, lo del universo estuvo fácil porque no ofreció resistencia. Dios fue libre al crear, hizo lo que le dio la gana. Pero para transformar un corazón encuentra resistencia. Y con todo su poder, no puede. Basta que el corazón diga, te dejo. No sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé hacerlo. Ni sé cómo tú lo vas a hacer. Pero te doy permiso. Dios te dice, gracias, por fin lo entendiste. Déjame ser Dios. Entonces, por eso insisto, no queremos ser tan listos. Simplemente gocemos de los dones de Dios. Y que empiece la fiesta. Y no lo controlemos tanto, no lo frenemos tanto. Ni para nuestras propias heridas ni para las heridas ajenas. Hay veces que jugamos de algún modo a ser dioses. Jugamos a juzgar a los demás. Uy, esta persona no tiene remedio porque, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a salir de esto? Si lleva 25 años en esta porquería, ¿cómo va a salir de esta violencia? ¿Cómo va a salir de esta droga? ¿Cómo va a salir de esta tristeza? Es que, en el fondo, lo que estamos diciendo es porque yo no sé sacarle de ello. ¿Y quién te ha dicho que le sacas tú? ¿Y quién te ha dicho que tú vas a controlar su vida? Tú no eres su creador, tú no eres su hacedor, tú no eres su constructor. Vamos a dejar que su hacedor, su constructor, le siga construyendo, le siga haciendo. Y vamos a sorprendernos y, ¿qué vamos a hacer nosotros? Celebrar la fiesta. Y creo que, de este modo, se simplifica mucho la vida, cuando pensamos menos y dejamos a Dios ser Dios y nosotros, ¿qué hacemos? Aplaudir. Aplaudir su obra ante nuestros ojos. Y la obra más portentosa es esa, es cuando un corazón que estaba triste deja de estarlo, cuando un corazón que estaba desesperado tiene esperanza, cuando un corazón que derrochaba odio o rencor, al final da consuelo a otros, da paz a otros, da amor a otros y dices, ¡guau! ¡Increíble! Y esto tiene que ver con lo que vas diciendo, ¿tiene que ver con ser como niños, como hacerse pequeños? Es que lo somos. Tiene que ver con que somos pequeños. Tiene que ver con que aceptemos nuestro tamaño. Tiene que ver con que aceptemos el tamaño de Dios y el nuestro tamaño. Y gocemos de la pequeñez. Gocemos de que somos frágiles, gocemos de que nos equivocamos, gocemos de que somos imperfectos. Pero eso es como difícil, como están planteadas las cosas hoy día como en el mundo. O sea, como que lo que parece es que el hombre no puede mostrarse débil, pequeño, es como... Pero porque pensamos demasiado. Pensamos demasiado. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que es como que me siento poseído por un muñeco hinchable que llevo dentro que se parece mucho a mí, se llama yo. Ego. En latín le llaman un Juan Manuel Yo que tiene una capacidad espectacular de autoinflarse. Imaginaos que nos presentaron un muñeco hinchable que tiene nuestra forma pero que se apodera de nosotros y si yo mido imaginaos un 82 pues este mido un 83 es un poquito más alto que yo. Entonces en vez de que tiene estatura va un poquito... Si yo tengo este volumen de cuerpo él va un poquito más hinchado. Él saca un poco más de pecho. ¿No? Y entonces toda nuestra tarea es pinchar ese ego. Tengo que morir a mí yo. Morir a mí yo. Pero esto es muy difícil. Simplemente no lo alimentes. Porque tiene una capacidad de regenerarse de autohincharse y de engordar impresionante. y tengo que conseguir que ya no viva yo. Sea Cristo quien vive en mí. Y esto va de ¿Quién ocupa mi espacio? Si lo ocupo yo con mi cabeza que soy muy listo con mi voluntad que soy muy fuerte con mis deseos que soy muy imaginativo pues Dios dice no encuentro hueco para entrar en ti. Estás lleno de ti mismo. Tenemos un problema. No puedo hacerte porque no tengo hueco. Entonces el yo lo ve todo difícil. ¿Y todo es? ¿Por qué? Porque depende de sí mismo. Y dices hace falta ser un héroe para vivir sin Dios. Porque todo es cuesta arriba. Y durante un tiempo te va bien porque tienes salud y tienes amigos y amistad y amor. Pero un día te vas a encontrar sin la salud te vas a encontrar sin esa amistad te vas a encontrar sin esos amigos y la fuerza del yo no te va a bastar para sostenerte a ti mismo. Y te vas a pinchar te vas a caer. Y esa es la buena noticia. Qué bueno se pinchó el yo. Y entonces Dios dice me dejas entrar y basta con que cuando estemos más abajo digamos ayúdame para que la ambulancia venga corriendo. estaba esperando esa señal de alarma desde hace mucho tiempo. Podemos intentar evitar pincharnos del todo si desde el principio vamos dejando hueco a que Dios nos vaya construyendo. Entonces las cosas dejan de ser fáciles o difíciles porque todo lo hace él. Y entonces tú puedes ser espectador privilegiado en primera fila de la obra que Dios mismo va haciendo en ti. Y tú vas a saber con una certeza total es Cristo quien vive en mí. Yo no tenía fuerza para esto. A mí me parecía complicado a mí me parecía difícil pues lo vamos a hacer fácil. Es como si Dios nos dijera lo quieres hacer tú o me dejas a mí. Si lo quieres hacer tú me dejas de espectador de tu vida y yo qué hago aplaudirte puntuarte. pero yo no he venido a eso. Yo he venido a servirte. No vengo a juzgarte. Y necesito simplemente tu permiso. Y entonces creo que nuestra biografía cambia por completo. Ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Hasta ahora vivía yo y esto era agotador porque yo estaba queriendo ser bueno porque yo estaba queriendo ganarme el cielo porque yo estaba queriendo perdonar. Yo estaba queriendo ser virtuoso y ostras estoy agotado. No puedo conmigo mismo. ¿Cómo voy a poder con otros? Entonces ese descubrimiento de nuestra fragilidad es tan sano. Descubrí que necesitamos medicina. Que Cristo no vino aquí de paseo. No tenía nada que hacer en 33 años y voy a bajar un ratito a la tierra que no sé voy a dar un par de consejos y voy a poner un par de ejemplos. No fue una opción. No había otra opción. O Cristo venía a salvarnos o no teníamos remedio. Y eso no es algo histórico del pasado sino que sigue sucediendo hoy. Yo sin Cristo no me sostengo. ¿Y esto lo han experimentado las personas de la película? Sí, todos vosotros. Estoy contando cosas que sabéis y que habéis experimentado. Y dime una cosa. Te voy a contar una de las personas que habéis visto ahí. Uy, ese es otro. No, ese es el inflado. Bueno, una de las personas que habéis visto en ese vídeo de Colombia es un caso de manual. Es una mujer que mataron a su mamá y ella, valiente, denunció públicamente durante, me parece que fueron diez o doce años, quién había sido. Ha sido esa persona. Y no es que lo supiera, es que lo denunciaba públicamente. Y la gente le decía pero no seas tonta, tú cállate, la siguiente vas a ser tú. pues yo si hace falta muero de esto, pero yo voy a denunciar a ese hombre. Y se hizo un estandarte grande con la fotografía de su mamá y un lema que decía algo así como exigimos justicia, ¿no? O algo así. Y fue a medios de comunicación y viajó por Colombia y por otros países y fue a Europa y dio conferencias denunciando y durante esos años ella no soportaba que alguien perdonase. Cuando conocía a alguien que había perdonado iba a por ella. ¿Tú cómo puedes perdonar? Perdonar es de débiles, perdonar es de cobardes, perdonar, ¿no? No soportaba el perdón. Hasta tal punto que un día recibe la llamada de un juez y le dice Don Ramón está en la cárcel de la ciudad, ha pedido el traslado y quiere hablar con usted. ¿Quiere usted venir a la cárcel a encontrarse con él? Sí, claro que quiero. Y entró a la cárcel y este hombre se arrodilló delante de ella y le pidió perdón llorando y ella le contestó Yo a ti no te perdono, viejo hijo de puta. Ni Dios te perdona. Y usted tome nota, le dijo al juez, yo voy a matar a este señor. Y se fue bien hinchada. Yo lo he hecho. Al poco tiempo soñó con su mamá y le dijo la mamá en sueños hijita vete al médico que te hagan una revisión y entonces lo comentó con la abuela oye pues esta noche soñó con mamá que me decía que fuera al médico y la abuela le dijo pues ve al médico no, pero yo estoy bien no seas tonta vete al médico bueno, fue al médico y usted que le pasa pues mire es que he tenido un sueño claro, el médico la echó de ahí no venga con tonterías tengo clientes o pacientes que atender volvió a soñar con la mamá pero ya la mamá se lo puso más fácil le dijo hijita que te hagan una ecografía en el cuello tienes un tumor que te has generado tú con tu odio y vas a tener una segunda oportunidad vas a volver a ver a Ramón y esta vez tú le vas a pedir perdón a él por lo que le dijiste y ella en sueños le discutió a la mamá y le dijo sí, claro y le doy un beso en la boca se lo das de mi parte y le dices que deje de rezar por mí porque yo estoy bien claro por la mañana va al médico ¿me podría hacer una ecografía aquí en el cuello? y efectivamente se encuentra un tumor y le dicen que tiene unos meses de vida y es cuando dice eso que expresa ya también ¿qué hice de mi vida con tanto odio? pero la mamá en sueños le dijo vas a estar bien hijita yo te voy a cuidar no te preocupes yo te voy a cuidar y al tiempo recibió de nuevo la llamada de alguna autoridad que le dijo don Ramón está de nuevo aquí quiero hablar con usted y entonces es cuando ella le perdona le da el beso y se les ve ahí juntos a los dos ¿no? abrazaos esa transformación solo lo puede hacer Dios tú no tienes fuerza para comprar esa fuerza esa fuerza es gratuita esa fuerza es un regalo que está para quien lo quiera y podríamos contarlo así de cada experiencia en algunos casos es un don concedido incluso antes de ser ofendido son las que ya han perdonado y en otros casos es un proceso de años de años de lucha de lucha no nos puede extrañar experimentar la fragilidad no podemos asustarnos de ver que no puedo de ver que esto es difícil de ver que esto es imposible no pasa nada no hay que asustarse de ser pequeños pero sí vamos a celebrar esa fiesta de ver que que el poder de Dios es real no es teórico no vamos a tener que estudiarlo lo vamos a vivir en propia persona ¿y puede ayudar a dar perdón el pedir perdón muchas veces? o sea el saber que uno es muy perdonado y que dado lo que le han perdonado a uno como uno no va a perdonar sí lo que sí he conocido también esa historia y de hecho en el vídeo que habéis visto se ve una persona que dice eso solo vine a entender la agrandeza de Dios cuando esas víctimas a pesar del dolor perdonaron ¿no? su historia es es muy larga no voy a resumir ahora ¿no? pero él pidió perdón después de ser perdonado esa experiencia es totalmente arrolladora ¿cómo me está perdonado si ni siquiera le pido perdón? aquí la palabra fuerte es incondicional incondicional sin condición yo te perdono sin condición yo te amo sin condición sin condición sin condición en el momento en que le ponemos un sí yo te perdono si me pides perdón estamos queriendo comprar el perdón comprar el amor dice la Sagrada Escritura ¿no? quien quisiera comprar el amor con todas sus riquezas se haría aborrecible y a veces queremos comprar el amor o venderlo yo te vendo mi amor pero a cambio de que tú me des una monedita ¿quieres que tú? no y ese personaje contaba como cuando él iba a ser juzgado a una plaza pública porque él digamos él se entregó primero pero no había arrepentimiento había agotamiento de la vida que llevaba ¿no? porque también vivir en pecado es muy agotador y cuando iba custodiado por policías para ser juzgado en una plaza pública a consecuencia él ordenó la masacre de todo un pueblo lo que llaman los desplazados ¿no? les decían tienen dos horas para abandonar este pueblo el que se resista pues lo mataremos y lo que hacían era quemar las casas y los sembrados y matar los animales para que la guerrilla no tuviera de que alimentarse ¿no? y con esa táctica pues fueron debilitando a la guerrilla ¿no? y entonces él es responsable él sin haber empuñado un arma sin haber manchado de sangre nunca a sus manos él ordenó la muerte de 15.000 personas ¿no? entonces él contaba cuando cuando iba a ese juicio a ese pueblo porque tenía que declarar pues lo que hizo y todo pues una mujer chiquitita se plantó delante de los policías ¿no? y dijo quiero hablar con ese hombre y y hubo una tensión ¿qué hacemos? y él dijo sí, sí déjenla ¿no? y se acercó ¿no? no sé si lo voy a contar con mucha precisión porque ya se me mezclan en la memoria varias historias ¿no? no esta vez lo voy a contar bien porque además he visto el vídeo de lo que pasó ese día y es que ella le dio un abrazo y le dijo le voy a dar el amor que tal vez a usted alguien le quitó y le regaló una biblia y le dijo esto es un regalo de Dios para usted y mi casa es su casa él había quemado la casa de esa mujer luego además cuando el juicio que fue largo pues durante una pausa para comer le metieron a él una furgoneta que estaba caliente debajo del sol y otra mujer también de las que víctimas de sus decisiones pues intercedió por él sáquenle de la camioneta se tiene que estar achicharrando ahí dentro sáquenle sáquenle déjenle que venga a comer y lo sacaron y le dieron de comer y de beber pues las personas a las que él había desplazado ¿no? ese amor tan tan arrollador es una especie de volcán una especie de tsunami que te puede que tú no puedes controlar cuando eres tan amado no puedes resistirte y esa ola grande te tumba tú puedes estar muy fuerte pero como recibas tanto amor vas a caer vas a caer vas a caer y es lo que le pasó a él dice yo yo lloré después de ser amado no antes las lágrimas de arrepentimiento vinieron después de ser perdonado ¿no? muy bonita la historia oigan quizás sería bueno si hay algunas preguntas podemos hacer como una especie como de diálogo con yo no sé quiénes sabemos que están ahí no les vemos oímos respiraciones pero quizás hay preguntas de los papelitos a lo mejor a viva voz si no hay algún papelito por allí ya voy a ir lanzando sí por favor Juan Manuel quisiera saber cómo te alimentas espiritualmente cómo te nutres de qué manera concreta te llenas de Dios cada día pues abriendo la boca y masticando digiriendo y ya por el día siguiente cada día es un alimento hoy ha sido un día de engordar hoy vengo bien nutrido porque ha sido un día de estar en un congreso en otra universidad hermana la Universidad Santo Tomás tiene un congreso que se llama Católicos y Vida Pública y solamente haber estado allí hoy pues ha sido muy nutritivo hubo una persona que me dijo cuando hacía Tierra de María si habéis visto esa película yo hago ahí un personaje de abogado del diablo el que hace las preguntas incómodas el que el que quiere entender ¿no? y eso es un error porque no no podemos entender todo no podemos entender a Dios puedes o rendirte o agotarte pero no puedes no puedes ir de abogado del diablo es agotador ¿no? entonces una de estas personas me dijo en una de las entrevistas Dios te habla todos los días pero tú no le escuchas y dije pero que a mí me habla y cómo lo hace te está hablando constantemente a través de tu ángel de la guarda a través de las personas que ponen tu vida a través de lo que lees a través de lo que oyes te está hablando y tú estás con los oídos cerrados y yo lo tomé como una respuesta bonita pero un poquito simbólica ¿no? un poquito poética bueno es bonito esto de que Dios te hable a través de tu ángel de la guarda pero pero yo no sé escucharle y desde entonces que han pasado ya pues tres o cuatro años de aquella conversación me doy cuenta que eso es real es como si manejáramos el auto con la radio encendida pero sin sintonizar y oyes y dices sí oigo ruido pero no entiendo nada claro porque no sintonizas entonces hace un pequeño esfuerzo de ponerte en sintonía y le dices a Dios esta oración tan sencilla háblame Señor que tu siervo escucha que yo quiero escuchar quiero escuchar tu voz el Señor está esperando que alguien le diga que quiero escuchar tu voz y dice por fin alguien que quiere escucharme y entonces te va a ir hablando y tú vas cada día vas Dios va poniendo en tu camino hablo en tú pero es autobiográfico o no como Dios te va hablando cada día con pequeñas señales de tráfico muy cortitas la siguiente rotonda gira a la derecha ya está ahora deténgase hay un stop ahora entonces si tú vas un poco en sintonía a ver qué me quiere decir Dios con esta conversación a ver qué me quiere decir Dios en este ratito pues vas a encontrar de repente algo que es para ti y lo vas a saber con una certeza total habrá ruido 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 de repente algo que no hace ruido algo que suena para ti y dices bingo me llegó y es así entonces te vas alimentando yo digo Dios ha puesto en mi vida tantos directores espirituales que ni ellos sabían que eran los que me dirigían ni yo les llamaba directores espirituales pero es cierto va poniendo en tu vida personas que te van dando la orientación de lo que tienes que hacer en cada momento de hacia dónde tienes que ir y si no los ves es porque tienes los oídos cerrados entonces bueno ¿quién me nutre? pues el Señor ¿y cómo lo va haciendo? pues es muy imaginativo cada día se va buscando sus caminos me pasa una cosa muy muy divertida y es que me regalan libros o sea yo ya no compro libros desde hace 10 años no compro un libro aquí te vamos a regalar otro ¿sí? ¿ves? esto pasa esto pasa entonces me regalan un libro y yo pienso bueno un libro más y cuando lo leeré no sé porque tengo colección de libros cuando termino un libro yo me enfrento a la gran biblioteca que ha crecido en 10 años de libros y libros y le digo al Señor ¿qué vamos a leer? ¿qué vamos a leer? y entonces ahora pienso pues uno cortito espera un viaje no sé qué en el avión leeré algo cortito o este me dejo guiar por por lo que me apetece en ese momento que no sé ni lo que voy a leer no sé y le veo la portada y abro una página y este y yo puedo garantizar en los últimos 10 años no he perdido o mejor dicho Dios no ha perdido el tiempo conmigo con una sola página y libros que estuvieron cuatro años ahí en la estantería y que no me gustaba pues la portada no me gustaba el título cuando empecé a leerlo digo ¡guau! qué libro qué bueno gracias Señor qué bueno qué bueno es este libro que tenía aspecto tan malo y entonces pues te va regalando libros a veces es una canción a veces es un mensaje me acuerdo un día paseaba yo por Costa Rica San José de Costa Rica y no sé por qué no sé que había en ese momento en mi cabeza en mi vida pero recuerdo haber pasado durante una parada de autobús y bueno pues Dios me habló a través de la parada de autobús era un anuncio de chocolates que ponía él siempre se derretirá por ti y yo en ese momento pensé esto es lo que yo necesitaba saber que Dios se derrite por mí que se derrite por mí bueno por eso digo que la nutrición es permanente y con un alimento espiritual que no medimos que son los sacramentos yo no sé lo que pasa en mí cuando comulgo no tengo ni idea no sé lo que pasa en mí cuando un sacerdote me da su bendición no lo sé no sé qué pasa en mí cuando rezo un ave María no sé tengo la menor idea y renuncio a saberlo simplemente me fío de que no es un adorno entonces voy a la casa de cualquier alimento espiritual me da igual que sea un filete un bistec espectacular o sea un aperitivo una simple aceituna voy a por todo ¿no? intento alimentarme permanentemente de todo esto sabe a alimento espiritual lo quiero lo quiero ya está soy me he hecho hambriento y sediento prometo respuestas más breves pero no lo garantizo aquí va otra no hay amor sin libertad dicen somos libres de amar o de rechazar el amor dijiste que el perdón se nos otorga aunque no queremos si Dios perdona sin tomar en cuenta esa libertad ¿podemos decir que todos iremos al cielo? no porque tengo la sagrada libertad de renunciar al regalo Dios nos regala el cielo pero si yo no lo quiero no me va a obligar Dios me regala la vida pero si no la quiero yo me voy de aquí ahora Dios me regala mis padres si no los quiero los rechazo Dios me regala mis hijos Dios me regala el don de la fe Dios me regala un día más Dios me regala cada latido de mi corazón cada respiración es un regalo nadie tiene garantizado ahora voy a respirar yo sin Dios ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? no puedes todos los regalos de Dios son gratuitos y universales a veces son regalos específicos para alguien porque dice pues a ti te voy a regalar de esta forma Dios nos adorna como a hijos únicos y a ti te voy a dar esto y a ti te voy a dar esto y a ti pero siempre esto se entiende por la lógica del amor que es él es conquistador si yo no quiero ser conquistado va contra la lógica del amor que él me obligue a ser conquistado no y él gastará todos sus recursos hasta el último día y después pero no estoy obligado de ir al cielo no estoy obligado de aceptar el perdón de Dios y eso es dramático pero es así claro yo lo pienso lo que estás diciendo es como que Dios quedó a merced de nosotros como que se hizo ha hecho todo lo que ha podido y queda expectante a nuestra respuesta es esclavo de su condición de amor es esclavo del amor es esclavo del amor y ni siquiera destruye a su enemigo podría hacerlo pero es que no destruye y vio Dios que era bueno pero como va a ser bueno este si te va a traicionar bueno yo lo hice bueno yo lo hice bueno yo lo amé era el el príncipe de la luz Luzbel el más hermoso de mis hijos de mis ángeles el más hermoso Luzbel pues él me traicionó pero Dios no se contradice no lo va a destruir es esclavo del amor es esclavo del amor y además es lento a la ira y rico en piedad tiene impulsos de indignación y dice voy a acabar con esta ciudad porque ha llegado a mis oídos su pecado estoy indignado pero basta que aparezca alguien que le diga espérate un poquito espérate un poquito piénsatelo 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 hombre antes de destruir no pero es que estoy indignado ya pero piénsatelo porque como Dios no es energía no es on off sino que es amor y es persona pues esto es muy bonito duda y entonces yo le puedo convencer de que no haga el plan no, no, no espérate, espérate oye que te parece si encontramos a 50 justos en la ciudad que te parece si encontramos a 50 justos no los vas a destruir y entonces va Dios y me escucha increíble y dice vale, venga venga si encontramos a 50 justos no destruiré la ciudad buscalos venga ponte a buscarlos le he frenado y entonces te pones a buscar y dice que no me salen 50 oye y si fueran 10 si fueran 10 si fueran 10 entonces Dios se lo piensa 10 venga va tráeme a 10 tráeme a 10 y frenaré mi mano y vas y le dices si fuera solo uno si fuera solo uno como vas a destruir ese que te quiere va venga si me traes a uno y si fuera ninguno entonces Dios es esclavo de su condición de amor es amor puro 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 sin mancha de desamor y por eso es fácil engañarle es fácil convencerle entonces espérate entonces él espera de nuestra intercesión para salvar si a otros si él nos quiere tanto que nos escucha nos atiende y nos concede nuestros caprichos aunque creo que su es su él hace el siguiente truco los que tengáis hijos lo vais a entender perfectamente viene tu hija y te dice papá te he comprado por tu cumpleaños unas zapatillas qué bien hija mía y cómo lo has comprado con mi dinero y tu hija tiene cinco años y ha comprado con su dinero las zapatillas y entonces te dice qué bien hija mía pues muchísimas gracias cuánto te lo agradezco hijo mía y Dios hace lo mismo primero pone en nosotros la capacidad de amar que nos ha dado él nos la da él y luego vamos nosotros y lucimos entre él nuestras obras de amor mira lo que he hecho y claro pues que yo te yo te puse en ti esa capacidad y me encanta que me traigas los frutos de lo que de lo que has desarrollado con esa capacidad que yo te di nos hace partícipes de su propia obra que es amar 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 y no nos tiene de espectadores sino nos tiene de de colaboradores como también yo lo he vivido en mi casa papá hemos hecho un pastel así quiénes nosotras y dices bueno sí pero si mamá te deja a ti hacerlo esto es un desastre lo que pasa es que a ti te puso a batir el huevo a otro le puso a rayar el limón a otro y al final dices hemos hecho un pastel pero en realidad lo ha hecho mami y los ingredientes los compró mami y a ti te enseñó a hacerlo mami y a ti te dijo cuidado con eso y mami es tan buena que hace que tú firmes el pastel pero si te dejas solas tú no haces un pastel tú no haces nada y es así Dios nos permite participar de su obra primero pone nosotros el deseo para que se lo pidamos por eso dice lo que me pidáis se os concederá el truco es porque yo mismo he puesto ese deseo en ti primero pongo el deseo en ti por eso cuando cuando tengamos un pensamiento de podría hacer esto y siendo esto algo bueno no hay que frenarlo hay que hacerlo porque es Dios mismo quien ha puesto ese deseo en el corazón y si parece un deseo loco buena señal es que estoy pensando que podría hablar con esta persona estoy pensando que podría empezar en un colegio nuevo estoy pensando que podría hacer esta misión se me está ocurriendo a mí no se te está ocurriendo a ti no seréis capaces de decir amén si el Espíritu Santo no lo inspirara pues tengo que reconocer ese don en mí también que es uy este deseo que pongo en mi corazón no será que Dios lo ha puesto en mi corazón vamos a ponerlo a prueba vamos a por él y vas a ver uno el test es te supera que buena señal ¿verdad que es imposible hacerlo? sí qué bien va esto esto va fenomenal porque es imposible que lo consigas ¿verdad? joder esto tiene una pinta de Dios impresionante además tú encuentras muchos obstáculos pasaderos sí esto es de Dios esto es de Dios pero vamos que viene ya cantado y ahora ponte a hacerlo a ver qué pasa oye increíble se está abriendo el mar parecía que nos íbamos a morir sepultados y las aguas se abren ¿en serio? sí qué suerte estamos teniendo no estás teniendo suerte Dios te está abriendo el camino para que tú pases triunfante lo único que te pides no seas tan tonto de decir yo abrí las aguas no tú pasaste por el medio pero él te las abrió y eso es el testimonio de tantas personas que pueden decir mi matrimonio era imposible esta empresa era imposible esa misión era imposible y salió y yo que fui testigo yo fui el invitado a fiesta el que lo celebró el celebré el qué el poder de Dios y el estar invitado yo qué suerte que me tocó ver esto es un poco la historia de infinito más uno el diagnóstico era esto es absurdo esto es estúpido esto no puede salir bien bueno pues vamos a intentarlo porque parece imposible si es fácil no merece la pena si es difícil es para superhéroes y yo no lo soy si es imposible me interesa porque lo va a hacer Dios entonces ese es un test interesante cuando hay en vuestro corazón un imposible a por él a por él si parece fácil dejarlo pasar es que es fácil si es difícil o sois muy fuertes y dicen no es que tenemos aquí un superhéroe ah pues venga vamos a darle tareas difíciles porque es un superhéroe si es imposible eso va a salir solo esa sí la experiencia es esa hay que dejarle a Dios que se luzca en los imposibles bien pues lamentablemente eso nos acaba el tiempo cuánto habláis es increíble o sea se os pasa el micrófono y ya no calláis bueno y queremos dar las gracias a Juan Manuel nosotros tenemos un regalito ah me encantan los regalos un stage hoy me han regalado bastantes cosas desde que me he despertado por la mañana o sea que me voy feliz adivina adivina no puede ser una caja de bombones me encanta el chocolate se derrite por mí no gracias que bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias que bueno pues nada bueno muy bien yo creo que ha sido una conversación muy bonita estamos muy agradecidos y vamos a terminar también con un pequeño trailer de la película y después salimos podemos conversar y saludarnos durante los últimos meses he conocido a personas que han hecho mucho daño y también a las personas que han sufrido ese daño los primeros no tenían fuerzas para pedir perdón y los segundos para perdonar sin embargo un buen día se reconciliaron superaron sus miedos y recuperaron una paz que parecía perdida para siempre fin del conflicto quiero pediros ayuda para hacer una película sobre el perdón que muestre que esto no es una teoría bonita ni un poder especial para superhéroes sino que es el mayor regalo que cualquiera de nosotros puede recibir y puede dar ya hemos visto demasiadas películas que nos han enseñado a odiar a vengarnos bueno pues hagamos una película que nos enseñe a perdonarnos contemos al mundo entero que el perdón es un arma capaz de poner fin a cualquier guerra y que es eficaz siempre hacer una película es un reto grande y nosotros somos pequeños pero eso no nos asusta ya hemos aprendido que la suma de muchas personas pequeñas puede vencer cualquier obstáculo si hemos hecho la última cima Tierra de María y Footprints no ha sido gracias al dinero de una subvención ni de un banco ni de una gran televisión ha sido gracias a muchas personas generosas que han sumado sus aportaciones para que consiguiéramos producir y distribuir estas películas si quieres sumarte a este crowdfunding de reconciliación entra en nuestra página web y verás cómo puedes ayudarnos también encontrarás pequeños regalos que hemos preparado como agradecimiento aunque sin duda el mayor regalo será ver que la película ayuda a cerrar heridas entre espectadores de todo el mundo muchas gracias muchas gracias y verás y verás